Hoy lo que vamos a ver son los métodos en Swift. Las funciones y los métodos son exactamente lo mismo a nivel de sintaxis, que la diferencia es que los métodos existen dentro de los tipos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en nuestro playground yo podría crear una función libre, es decir, en este caso acabamos de crear una función libre donde no pertenece a ningún tipo. La podemos utilizar sin más. Podemos llamar a validate email sin crear ninguna instancia de nada, ya que es una función libre y enviar un parámetro de tipo string y poder usar esta función. ¿Qué diferencia hay con los métodos? Los métodos son funciones que están dentro de los tipos y para poder utilizarlos debemos crear una instancia del tipo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso hemos creado un tipo llamado user donde tiene un método que es validate. Para poder utilizar este método, primero necesitamos instanciar user. Para ello hacemos let user, creamos una instancia y podemos poner user punto y llamar al método de nuestro tipo que es validate. En este caso podríamos pasar cualquier cosa. Bueno, en este caso una string. ¿Vale? Esta es la diferencia entre una función y un método. Una función no está asociada a un tipo y el método sí. El método lo tenemos siempre dentro de un tipo. Lo que acabamos de ver ha sido un método de instancia. ¿Qué significa esto? Que para poder usar el método necesitamos instanciar user. Podemos crear un método de tipo. Para ello no necesitamos instanciar user. Para crear un método de tipo tenemos que poner static delante de func. En este caso para llamar al nuevo método que hemos creado solo tenemos que poner nuestro tipo que sería user punto create y le pasamos el parámetro string que queramos. ¿Vale? En este caso repito no hemos tenido que crear una instancia sino que que ponemos el tipo que sería user seguido de un punto y seleccionamos el método create. Hemos visto dos tipos de métodos. El método de instancia y el método de tipo. Vamos a ver más cosas sobre los métodos. Vamos a comentar el código visto hasta ahora. Y vamos a crear un tipo nuevo llamado worker que será una clase. Lo que hemos hecho aquí ha sido crear un tipo nuevo que es worker donde tenemos una propiedad count que la inicializamos a cero y tenemos tres métodos. El primer método incrementa en uno el contador. El siguiente método incrementa en una cantidad específica al contador. Y el tercer método lo que hace es resetear el contador a cero. Vamos a crear una instancia de worker para poder utilizar los métodos. En este caso vamos a llamar al método increment para incrementar nuestro contador a uno. Si compilamos que vamos a ver que nuestro contador ahora mismo es uno. Vamos a incrementar otra vez nuestro contador y vamos a printarlo. Ahora vemos que nuestro contador es dos. Porque ha entrado dos veces al método increment. Lo que hemos hecho ha sido definir una clase, la hemos instanciado y hemos llamado a sus métodos para incrementar la propiedad de la instancia. En este caso el contador. Lo que quiero que veáis aquí es que por ejemplo cuando nos referimos a la propiedad de una instancia podemos usar count de esta manera o poniendo self delante. Cada instancia de un tipo concreto tiene una propiedad implícita llamada self, lo que es equivalente a la misma instancia. En el ejemplo anterior dentro de cada método podemos utilizar count sin el self o añadiendo self.count. Este self como he dicho es una propiedad implícita. En cada instancia de algún tipo siempre la tenemos. En la práctica no necesitamos poner self para llamar a las propiedades de la instancia. Swift asume que nos estamos refiriendo a las propiedades o métodos de instancia. En este caso asume que nos estamos refiriendo a count que sería la propiedad de worker. Podemos poner aquí perfectamente self y aquí también. ¿Esto por qué lo comento? Esto es una información básica de las instancias de un tipo. Que dentro de los métodos podemos utilizar self.count para llamar a propiedades o también para llamar a distintos métodos. Por ejemplo aquí dentro del método increment podríamos haber puesto self.reset. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a que dentro de esta instancia vamos a llamar al método reset. Podríamos haber borrado self y hubiese funcionado exactamente igual. Todo este código y muchos más ejemplos los podéis encontrar en la cuenta de GitHub de SwiftBeta. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias.